Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Profeta Amos Escuchen estas palabras que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel, y a todo el pueblo que hizo salir de Egipto. Yo, sólo a ustedes los elegí entre todos los pueblos de la tierra. Por eso los castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. ¿Acaso podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Acaso no ruge el león en la selva cuando tiene ya su presa? ¿Lanza su rugido el cachorro de león desde su cueva si no ha cazado nada? ¿Cae el pájaro al suelo sin que se le haya tendido una trampa? ¿Se levanta del suelo la trampa sin que haya atrapado algo? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que se alarme la gente? ¿Hay alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la mande? Ciertamente el Señor no hace nada sin revelar ante su designio a sus profetas. Pues bien, ya ha rugido el león. ¿Quién no tendrá miedo? El Señor Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? Los he destruido a ustedes como a Sodoma y Gomorra. Han quedado como un tizón sacado del incendio y no se han vuelto a mí, dice el Señor. Por eso te voy a tratar así, Israel. Y porque así te voy a tratar, prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.